6 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 15 15 15 15 16 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 17 17 17 17 18 18 19 19 20 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 21 21 21 21 22 21 21 23 21 21 23 24 24 22 22 23 24 22 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 ¿Qué es lo que pasa? Esa. Esa. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete! 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 pues jugando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, Borgon! ¡Vambole! ¡V° x2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4 No, no, no. cible 4...8...12...13... 10... 10... Tomito, tomito. Tomito nalangko tayo, four balls. O, o. ¿Para qué? ¿Ano, vaya? Maril. One stick. ¿Dónde está? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Habandal! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Nada balik ngay! ¡Ay! ¡Den, Ang! ¡Nada balik! ¡Nada balik! Uuuuh! ¡Nada balik! ¡Nada balik! ¡Nada balik! ¡Nada balik! ah 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 ¿Qué es lo que pasa? y 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